Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electricidad electrónica, en concreto a la medida de voltios en corriente alterna. Para la medida de voltios en corriente alterna, con un polímetro seleccionaremos la escala de V voltios con la onda alterna. La otra escala que tenemos de V es la de dos rayitas, o una rayita y unos puntitos, que es la escala de medida en corriente continua. Pues por lo tanto, para medir las tomas de enchufe de las viviendas, los transformadores, todo lo que es corriente alterna, usaremos la de la onda. Colocaremos las puntas, la punta roja positiva en la medida de, en el punto de V, y la punta negra en el punto de común. Más o menos es lo mismo para todo tipo de polímetros. De todas maneras, leeros las instrucciones de vuestro polímetro. Pues bien, para una medida de corriente alterna, si desconocemos cuál es el valor que vamos a medir, colocaremos la escala más elevada que tenga nuestro polímetro. En este caso es la de 750 voltios. Como vamos a medir los enchufes de la vivienda, que en España son 230-240 voltios, no hay ningún problema. La de 750 se adapta perfectamente. La de 200 se nos quedaría corta, por lo tanto nos daría un 1 en la pantalla, como que hemos excedido la medida del aparato. El aparato, por medir un valor superior en escalas inferiores, no se avería. Sencillamente indica un 1 en la pantalla. Pues bien, vamos a proceder a realizar las medidas. Encendemos el aparato y mediremos la entrada de tensión del transformador. Es decir, lo que nos llega de los enchufes de la vivienda. Colocamos las dos puntas y procedemos a medir. Tenemos 233-234 voltios. Por lo tanto, eso es lo que nos proporciona la toma de enchufe de la vivienda. Vamos a comprobar la salida del transformador. Seguimos con la misma escala, ya que desconocemos cuánto nos va a sacar el transformador. En este caso, tal como lo veis, está aquí indicado, pero bueno, contemos que no lo estábamos viendo. Lo desconocemos. Medimos y vemos que el transformador nos saca 0,12. Es decir, 12 voltios. No tenemos decimales. Es una escala muy superior. Es una escala muy elevada. Por lo tanto, lo que nos interesa es centrar la medida. Vamos a ir bajando de escala para ver cuánto nos mide realmente. De 750 nos pasamos a la escala de 200. Y en 200 separamos las puntas para que el aparato vuelva a centrar la medida. Vemos que de la medida que teníamos anteriormente, que era, volvemos atrás, 12 voltios. Si bajamos de escala, el aparato nos centrará mucho mejor. Y esos 12 voltios se convierten realmente en 13,9-14 voltios. Por lo tanto, ya hemos ganado 2. Ya hemos ganado en definición del aparato. Ganamos un decimal. Vemos que los voltios han aumentado. Por lo tanto, al ser una escala más próxima a lo que realmente estamos midiendo, mide mucho más preciso. Cuanto más elevado y la magnitud que medimos es muy pequeña, el aparato es un tanto impreciso. Y nada, vemos que tenemos, de 12 nos quedamos en 14. Vamos a bajar a la escala de 20, ya que todavía podemos bajar una escala más. Separamos y centramos. Y ahora ya con dos decimales tenemos centrada nuestra medida de salida del transformador, que está en 14,16, 14,15 voltios. Por lo tanto, la salida real de este transformador son 14,15 voltios. Muy diferente a lo que estábamos midiendo en la escala inicial, que veíais que era en la de 750, 13 voltios sin decimales, 12-13 voltios. Por lo tanto, para medidas siempre usaremos la escala superior, la escala más elevada, iremos bajando hasta centrar nuestra medida. Aquí ya la tendríamos centrada en la escala de 20. Si todavía bajáramos más, a la escala de 2, habríamos superado el fondo de escala del aparato, el fondo de medida. Por lo tanto, tal como veis, como os decía, nos aparece un 1 en la parte izquierda de la pantalla. Como que hemos superado el rango de medida del aparato. Soltamos, volvemos a comprobar, y tal como veis, aquí tenemos la medida que teníamos antes. Por lo tanto, por superar la escala de medida de un aparato, el mismo no sabería, no sabería si le metiéramos un voltaje muchísimo más superior a lo que puede medir en esa escala. Generalmente, si no os equivocáis de escala de medida, el aparato no se va a dañar, no hay problema. Lo único que hará esto, que nos aparece un 1 en la parte izquierda de la pantalla, como que no puede medir. Pues nada, espero que os haya gustado el tema de la medida en corriente alterna, que haya quedado un poquito más claro. Y nada, un saludo para todos.